¡Qué transobanda! ¿Cómo están? Así que es de vergüenza hacer eso en público, ¡pasó oficial! Primero que nada vean, aquí el combo maquiavélico que se ha juntado Ahorita yo llegando aquí y la moto se me cayó casi al piso, casi al piso ¡Qué buena entrada! ¿Qué va a pasar el día de hoy? Hoy retomamos y fíjense lo nostálgico No sé si recuerdan un video que se llama Desayuno Exótico Que nos reunimos justo por ahí y salimos a rodar La primera vez que rodé con exóticos en toda mi vida yo creo Hoy se repite, hoy sacamos la Jucati Está Benito Guerra con el Bull ¿A quiénes te planchaste, Benny? Cuéntanos velozmente A Garly, a Betel, a todos los que se pusieron en el Race of Champions, a todos Humildemente, y aquí los saca a pasear, ¿por qué? Pues porque para eso es esta madre Tenemos un GT3 RS Tenemos un escudería 4.30 escudería De Don Cuenic, que por cierto ya... Miren nada más aquí también llegó la dona Puro pinche exoticote aquí chingón ¿Qué les puedo decir de este? Este es el más bonito de todos Digan lo que digan Caimancito Nueve once de autonoble Una rodada pequeñona pero sabrosa Entonces yo creo que va a estar muy chido Es la primera vez que yo ruedo con exóticos en moto Son coches gritones, ruidosos, maravillosos Se trata de rodar, dejar motores gritar, pasarla chido y tragar Eso es lo que es Que la raya se puede elegir En un huevo con el tipo de autos Creemos que se le da cada uno De una manera muy chido Que la raya se le da con el juego Pues es lo que ha dejado Que la raya se le da con esa Miren lo que hay ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal